En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te doy gracias por este hermoso día y te pido que lo sigas santificando con la luz del Espíritu Santo. Me pongo en tus benditas manos, Señor, pidiéndote, clamando a ti, para que retires mi humanidad y que tu divinidad hable y comparta lo que quieres compartir a través de tu siervo en esta hermosa tarde, esta bellísima tarde, Señor. Señor bendito y alabado seas, alabanzas a ti, mamita María, por tu gracia, mamita, por estar ahí en todo momento siendo ese modelo vivo de un verdadero cristiano. Gracias, ángel custodio, ruega por mí. Hermanos, a Dios los bendiga nuevamente, los bendiga en abundancia, aquí pasando a saludarlos, como les compartía. A que no se me olvide el saludo con mi mano, que le perdió a mi hijo un rato. Este, hoy quiero compartirles algo, quiero compartir un mensaje, tengo un mensaje para el grupo de WhatsApp, pero quiero empezar con la lectura del día de hoy, con el Evangelio. Quiero empezar compartiendo una pequeña reflexión, un pequeño testimonio también, de lo que Dios ha hecho en este núcleo de servidor. Y en la primera lectura me llegan y quiero tomar dos palabras, dos pequeños versículos, donde el Señor dice, háganme caso y comerán buena comida. Háganme caso y comerán buena comida. Y la otra palabra que me llegó hace rato cuando estaba escuchando, cuando estaba leyendo las lecturas en la mañana y las volví a leer hace rato, siempre acostumbro a leerlas en determinadas ocasiones para que no se me olviden, hermano, porque no me van a echar mentiras, hermano, que muchas veces leemos la palabra de Dios o el Evangelio muy temprano y a dos, tres horas o a meses hasta menos tiempo ya se nos olvidó lo que he tratado, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, procura vivir tu vida al nivel del Evangelio. Entonces tenemos que poner la atención, ¿verdad? Para poder vivir el Evangelio, poder vivir ese momento que el Señor te está hablando. Esa es una forma de escuchar la voz del Señor cuando te habla, leyendo la palabra de Dios y tratando de vivirla en ese momento, ¿verdad? Empezar a vivirla en ese momento, en el momento que tú la escuchas. Esa es la voz del Señor. Muchas veces decimos, es que a mí no me habla el Señor. El Señor te habla a través de tantas cosas, hermano, y te habla todos los días. Sobre todo si escuchas el Evangelio, si meditas esas palabras de Dios, las lecturas bíblicas o que leas la Biblia, hermano, ahí estés hablando de Dios, hermano, porque es palabra de Dios. Si tú no crees eso, pues, ¿dónde estamos parados entonces, hermano? Y la primera lectura en el libro del libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 1 al 3, dice, ¿verdad?, que háganme caso y comerán buena comida. Escuchen bien y vivirán. Estos son dos palabras muy importantes, ¿verdad?, que tocaron mi corazón. En el Salmo 145, el día de hoy, también dice lo mismo, ¿verdad?, que Él les enviará la comida a su tiempo. O sea, que la comida siempre llega al tiempo de Dios. Y la segunda lectura, pues, dice que nada nos apartará. En el capítulo 8 del libro de los romanos, también nos dice que nada nos puede apartar del amor de Dios. Nadie nos puede apartar de la misericordia de Dios. Nadie nos puede apartar de la divina providencia de Dios. En la primera lectura, en el Evangelio, hermanos, del Evangelio de Mateo, capítulo 14, ¿verdad?, claramente, a través de Mateo, ¿verdad?, a través de San Mateo, Dios nos muestra la incrementación de los panes, ¿verdad?, de los pescados, ¿verdad? Como de tan poquito, Dios hace algo grandísimo, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Compone ese poquito, dice el Señor, y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Hoy nos habla claramente de esa comida, ¿verdad?, de esa comida. ¿Qué es esa comida a la que se refiere, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sale de la boca de Dios, hermano. Hoy el Señor se refiere claramente, va, a toda esa presencia de Dios. A toda esa presencia, a toda esa gracia de Dios. ¿Cómo la gracia de Dios? Háganme caso, dice el Señor, háganme caso, y les daré buena comida. ¿Cuál es esa buena comida a la que el Señor se refiere, hermano? La Santa Eucaristía, que es lo más grande en espiritualidad que puede haber en esta vida. La Santa Misa. ¿Cuál es esa comida a la que se refiere el Señor, hermano? ¿Qué es lo que te habló en esta mañana, en esta... Sí, en esta mañana cuando te despertaste, o cuando fuiste a misa temprano, cuando fuimos a misa temprano. ¿Cuál es esa palabra, hermano? ¿Cuál es esa comida a la que se refiere el Señor el día de hoy para tu vida? La Santa Eucaristía, hermanos. La Palabra de Dios. El Rosario, hermanos. ¿Qué es lo que se refiere el Señor? Hoy el Señor nos hace esa invitación a recibirlo a Él completamente, a través de la gracia, hermano. A través de la Santa Eucaristía. A través de la misa. A través de la reconciliación. Del sacramento de la reconciliación. A través del sacramento de la penitencia. Hoy el Señor nos habla a recibirlo a través del sacramento, hermanos. A través de esa entrega. ¿Qué significa sacramento? Un paro sagrado, hermanos. Sagrado. Dios, hermano. Divinidad. Providencia, hermanos. ¿Qué te habló el Señor el día de hoy, hermanos? ¿Qué fue lo que te habló? Me gustaría que me compartieras ahora ahí en los comentarios, hermanos. ¿Qué te habló el Señor? ¿Cuál es esa comida a la que se refiere el Señor para contigo, hermanos? ¿Cuál es esa comida a la cual el Señor está diciendo? Háganme caso y recibirán buena comida. ¿Qué nos habla, Señor? Hoy el Señor nos habla a hacerle caso, hermanos. A cumplir los mandamientos. A hacer su voluntad. A hacer obras de misericordia. A no vivir simplemente la fe. A practicar las obras. Como dice el capítulo. Como dice la carta de los romanos también. La carta de Estadonicenses, creo, también. A vivir esas obras también, hermanos. A vivir esa obra con fe. A crecer en la presencia de Dios. Oye, el Señor te dice, aquí estoy yo. Soy tuyo. Tómame. Yo soy la comida que tú quieres. ¿Cómo puedes recibir al Señor, hermanos? Como comida. A través de la Santa Eucaristía. A través de la Santa Misa. A través del Rosario. A través de las obras de misericordia. A través del crecimiento de las virtudes. A través de los ministerios, hermanos. A través de la visita al Santísimo. A través de las consagraciones. Como ahorita que estamos haciendo la consagración en los 33 días. A nuestra Madre Santísima. Al Inmaculado Corazón de María. A través de... A través de la ayuda al prójimo, hermanos. A través de las obras de caridad. La virtud. La virtud de la caridad, hermanos. La virtud de la piedad. Porque el Señor nos hace una invitación bien grande. Y nos muestra cómo. Cuando tú te abres a recibir esa comida. Él. Se da manos llenas, hermanos. Cómo les dijo. Saciense. Les dijo a los... A todos esos 5.000 hombres. Saciense. O sea, se saciaron, hermano. Comieron a llenar. Comieron a llenar. Comieron a llenar. Y aún así. El Señor todavía. Sobran muchos canascos de comida todavía. Sobran los 12 canascos de comida. Entonces. Es lo que muestra el Señor. Siempre te da. Y te dan abundancia. Por eso yo siempre cuando digo. Que Dios te bendiga, hermano. Y que te bendiga en abundancia. ¿Por qué? Porque el Señor es grande, hermanos. Es grande. El Señor se entrega a todo. Señor, no es como nosotros que nos entregamos poquitos. Que nosotros jugáramos comida, hermanos. No quisiéramos darnos nada. Nosotros nos damos poquito, hermanos. Dios se da todo. Dios se da a todos nosotros completamente. Por eso dice la segunda carta. De los capítulos a los romanos. Va en el libro de los romanos. Capítulo 8. Dice que nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni los ángeles. Ni las potestades. Ni siquiera ángeles, potestades. Dice, va. Nadie te puede. Ni siquiera los enemigos espirituales. Nada, nada. Nada te puede apartar. Absolutamente nada. Ni los problemas, hermanos. Ni la falta de comida. Ni la casa. Ni la economía, hermanos. Ni los problemas. Ni las tribulaciones. Ni las tormentas. Ni las desolaciones. Ni los desiertos. Nada te puede apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entrega completamente todo, hermano. Yo quiero compartirte algo. Mira. Hablando de eso de la incrementación de panes. Hace como casi seis años. Me recuerdo cuando empezamos en este camino. Mi esposa y yo. Hicieron un retiro de nueva vida en la parroquia de nosotros. Y como nosotros ya lo habíamos tomado en el centro carismático. Ya lo habíamos tomado. Entonces nos invitaron a participar. Y nos compartieron que si podríamos ayudarles en la cocina. Y recuerdo que mi esposa y yo. Fue encantado. Era el primer retiro que íbamos a servir, hermanos. Andábamos bien contentos. Bien llenos de la presencia de Dios. Y recuerdo que nos dejaron solos. O sea, no nos dejaron solos. Nosotros solos. Pues. Todo el grupo de oración nos invitó a. Ayudarles, ¿verdad? Y pues no se consiguió más gente, hermano. Porque la idea era de que todos ellos vivieran el retiro de nueva vida. Algunos ya lo habían vivido. Pero que ya el padre quería que lo volvieran a vivir. Entonces nosotros nos invitaron. Y mi esposa con todo gusto y yo. Nos hicimos cargo de lo que es la cocina, hermanos. Y recuerdo que. Nosotros quisimos hacernos cargo de todos los gastos, hermanos. Recuerdo que mi esposa y yo. Bueno, mi esposa más que nada. Ella solita fue a la Walmart aquí. Aquí en Alvin, Texas. Y fue y habló con el gerente de ahí. Y le dijo que. Que íbamos a tener un retiro de parte de la iglesia. Que si podían ayudarnos. Con fruta, lo que sea. Y pasó algo tan hermoso. De cómo la misericordia de Dios es tan grande. Y siempre está ahí presente. Cuando tú te abres. Cuando tú le haces caso. Como dice el libro de Isaías. Háganme caso y les daré buena comida. Recuerdo que. Traíamos 50 dólares, hermanos. Y con 50 dólares, hermanos. Dios. Porque fue Dios. No fuimos ni mi esposa ni yo. Con 50 dólares. Le dimos comida. O Dios le dio comida. O Dios nos dio comida. Porque nosotros también comimos. Nos dio almuerzo y comida. En el retiro. En el retiro. A más de 200 personas, hermanos. Y es algo sorprendente. Va. Como Dios se entrega. Como Dios dice. Les daré comida a mi tiempo. Y cuando Dios da. Dios da manos llenas. Hermanos. Dios no da poquito. Por eso dice la palabra de Dios. Cuando Dios empieza algo. Lo termina. Porque Dios nunca deja nada incompleto. Dios siempre da absolutamente todo. Y así pasó esa vez, hermanos. Recuerdo que. Que todos se quedaron sorprendidos. Porque. Pues mi esposa y yo preparamos toda la comida. Cortamos toda la fruta. Los hermanos únicamente nos ayudaron a servir. A la hora de la comida, por ejemplo. Pero mi esposa y yo nos cargamos de todo. Lavar los trastes. A limpiar, barrer, trapear. Todo hicimos. Y al final de cuentas. Una. La esposa del diácono. Cuando ya se acabó el retiro. Dijo. Yo quiero. Quiero que. Un aplauso a Dios. Un aplauso a mamita María. Y al final dijo. Quiero que no aporte aplauso al servicio. Dijo. Al servicio. Que dieron los hermanos Mario y María. Ellos solitos. Como los vieron. Andaban para allá. Para acá. Para acá. Y hay que reconocer eso. Cuando la gracia de Dios se mueve. Entonces. ¿Qué era lo que nos movía, hermanos? La gracia de Dios. Esa comida que el Señor te da. Esa comida que tú. Cuando tú le haces caso. Y el Señor te da. Te brinda esa comida. Como dice. Háganme caso. Y les daré buena comida. Esa comida que el Señor. Cuando uno le hace caso. Y trata de vivir todo. Bajo su voluntad. Trata de vivir en esa obediencia al Señor. En esa entrega al Señor. Bajo la voluntad. Hacia la voluntad de Dios. Dios te brinda todo, hermanos. Ya sabes. Dios nos brindó todo. Se incrementó esa comida. Que juntamos con 50 dolaritos, hermanos. Incrementó. Como si hubiéramos gastado. Tú sabes. Que en un retiro aquí en Estados Unidos. Se viene gastando casi. 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 Como 800. 900 dólares. Hermanos. De comida. Como 280 creo que eran. Y. O no. Como 200. Pero era más de 200. Hermano. Recuerdo bien. El número exacto. Pero eran más de 200. Eran mucho más de 200. Entonces. Es increíble como Dios incrementó todo. Ahí. Igual que en el Evangelio el día de hoy va. Jesús dice que Jesús se preocupó ya. Por toda esa gente. Vio la necesidad. Hermanos. ¿Tú crees que Dios no mira la necesidad? De lo que estás pasando en tu vida en este momento. ¿Tú crees que Dios no mira la necesidad? Claro que la mira. Porque nada te puede apartar del amor de Dios. Como dice la carta a los romanos hermanos. Nada te puede apartar del amor de Dios. Absolutamente nada. Así se hace el más pecador. Por eso dice que entre donde abunda el pecado. Sobreabunda la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador. No ama pecados. Dios no ama a su mujer. Pero Dios te ama a ti hermano. Me ama a mí. Nos ama a todos hermanos. Nos ama por igual. Que Dios nos elige de diferente manera. Es otra cosa. Pero nos ama a todos de manera igual. Entonces. Oye el Señor. Que hace esta invitación. Háganme caso y recibirán buena comida. Es una pregunta bien grande que hace el Señor. Yo siempre he compartido que cualquier cosa que tú leas referente a Dios. Siempre agarres una palabra. Porque la Biblia dice. Una palabra tuya bastará para sanarnos. En cada misa nos lo recuerda el Señor. En cada misa. Señor yo no soy digno de que vengas a mi casa. De que entres en mi casa. Pero una palabra tuya. Bastará para sanarme. Una palabra siempre tiene que buscar. Oye el Señor puso en mi corazón esa palabra. Háganme caso y recibirán buena comida. ¿Le estás haciendo caso al Señor hermano? ¿Estás pidiendo buena comida cuando le estás haciendo caso al Señor o no le estamos haciendo caso al Señor? ¿Queremos buena comida pero no le hacemos caso al Señor? ¿O le estamos haciendo caso al Señor por eso pedimos buena comida? Es la pregunta que te hace el día de hoy hermano. ¿Le estamos haciendo caso al Señor? ¿Estamos viviendo en obediencia al Señor? ¿Estamos entregándonos en verdad en cuerpo y alma al Señor? ¿Estamos en realidad? Tú no me vas a dejar mentir hermano. Pero ¿a poco no hay veces que miras a una persona y puedes mirar hasta su alma hermano? ¿Qué veces el Señor te brinda esa comida de poder mirar hermano? Poder experimentar. Cuando miras a una persona y puedes mirar hasta el alma de Dios. Un alma bondadosa. Un alma entregada a Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es una persona que se está abriendo y haciéndole caso al Señor. Y se está abriendo a la voluntad de Dios y está recibiendo buena comida del Señor. Está recibiendo espiritualidad. Está recibiendo esa gracia hermano. Esa gracia santificante del Señor. Hoy el Señor te habla hermano. Te habla, te habla, te habla bien claro. Háganme caso y recibirán buena comida. ¿Quieres cosas buenas en tu vida? ¿Quieres que tu esposo vuelva a tu casa? ¿Quieres dejar de tener tantos problemas? O al menos tener problemas. Pero tener la fortaleza para poder vivir con esos problemas. Hale caso al Señor hermano. Hagámosle caso al Señor. Dejémonos de hipocresía. Dejémonos de palabras nada más de boca. De aquí papá. Pero nada de aquí. Este pueblo me alaba con los labios. Pero tu corazón está lejos de mí. Es la palabra de Dios. Hoy el Señor te invita hermanos. Te invita a través de este inútil siervo. O no se invita. Porque a mí también. Primero viene a mí la palabra. Háganme caso y recibirán buena comida. Háganme caso y recibirán buena comida. Escuchen bien y vivirán. ¿Cómo estamos viviendo hermano? ¿Cómo estamos escuchando la voz del Señor? ¿Acaso creemos hermano? ¿Estamos creyendo que Dios nos habla? O por ejemplo en este momento que Dios te estoy hablando de Dios. ¿Estás creyendo que Dios te habla a través de mí hermano? ¿Crees en realidad en fe que Dios te habla a través de mí? O simplemente escuches por escuchar y nada. Escuchen bien y vivirán dice el Señor. ¿Quieres vivir? ¿Estás viviendo en este momento o estás muerto en vida hermano? Porque es triste. Es triste estar vivo hermano. Poder respirar. Poder mirar. Poder escuchar. Poder refrutar de esta belleza que Dios nos regaló. De la naturaleza de todo hermano. Y estar muerto en vida hermano. Y parecer y aparentar hermano. Transmitir esa muerte espiritual. Estar quejándote. Mira una persona que se queja de todo hermano. Estoy sincero. Es una persona muerta hermano. Una persona que se queja de todo. Que tiene vida. Que tiene salud. Que tiene familia. Que aunque tu esposa esté lejos de ti. Pero tienes vida. Tienes salud. Aunque tu esposa esté retirada de ti. Tienes vida. Tienes salud. Tienes trabajo. Tienes todo hermano. Como puedes decir. Que estás muerta. Como podemos. Como podemos. Transmitir esa muerte hermano. Esa muerte espiritual. Como podemos transmitirla hermano. Cuando Dios nos ha dado todo. ¿Sabes por qué hermano? ¿Por qué transmitimos eso? Porque pasamos la vida quejándonos. Pasamos la vida quejándonos de todo. Oh es que eso. No queremos las cosas rápido. Queremos todo rápido. Oh es que. Pues no sé. Todavía siento mal. Ah pues. Es que empecé el rosario. Y no lo puedo terminar. Oh. Es que. Pues. Quiero hacer ayuno. Pero siento que no puedo. Oh es que. Me cuesta levantarme en las madrugadas. Orar. No me levanto. Hermano. Con la alarma hermano. Hermano. Si no te puedes levantar en la madrugada. Y tú sientes que la oración de la madrugada. Tiene poder hermano. ¿Por qué? Porque el Señor le decía a los apóstoles. ¿Acaso no pueden orar conmigo una hora? En la madrugada hermano. En la noche. Cuando hay silencio profundo. Cuando estamos alejados. De todo el ruido. Por eso es recomendable orar en la madrugada. Porque estás olvidado completamente de todo hermano. Entonces. Si tú sabes que necesitas hermano. Llenarte de esa comida de Dios. A través de la oración. Y sabes. Y es que es recomendable. Y es poderoso hermano. Abriste la presencia de Dios. Cuando está toda la gente dormida. Y tú te puedes despertar. Y en el silencio. Sin escuchar ruido de nadie. Entrar en esa comunión con Dios. En esa intimidad con Dios. Pero si estás con esa quejadera. Decir. Ay es que no. Pues. Es que. Pues. Me quiero levantar. Pero me quedo dormida. Hermana. Pon la alarma. Hermano que me escuches. Pon la alarma. A la una. Dos de la mañana. Cuatro de la mañana. A las cinco de la mañana. Despiértate. Despiértate con tiempo. Pon la alarma. Y ábrete hermano. Levántate. Aunque sean diez. Quince. Veinte minutos. Jesús dijo. Acá no pueden estar ni siquiera una sola hora. Y el Señor nos pide una hora diaria hermanos. Una hora la que nos pide el Dios según la Biblia. Hermanos. Estamos viendo novelas. Estamos viendo películas. Estamos escuchando música. Andamos de aquí para allá. Para acá. De aquí para allá. Y de allá para acá. Por todos lados. No tenemos una hora hermanos. Una hora para hacerle caso. Y recibir buena comida al Señor. Una hora para hacerle caso. Y recibir buena comida al Señor. Una hora para escuchar. Escuchar. Escuchen bien. Y vivirán. Para escuchar bien lo que Dios quiere de ti. Y poder vivir. Poder vivir una vida plena. En plenitud. En el Señor. En Cristo Jesús. No podemos hermanos. ¿Acaso no podemos hacer eso? Claro que se puede hermanos. Todo se puede. Todo lo puede un Cristo que nos fortalece. Queremos fortaleza. Pero no la buscamos. Queremos paciencia. Pero no la trabajamos. Queremos dinero. Pero no aprendemos a vivir de la divina providencia de Dios. No aprendemos a vivir de la divina providencia de Dios. Como los hermanos que se entregaron. A lo mejor no traían dinero. Sabían que iban a ir al despierto lejos. Sin embargo ellos dijeron. Yo voy. Yo voy a ir a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque necesito a Jesús. ¿Por qué? Porque necesito esa comida. ¿Por qué? Porque quiero hacerle caso a Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Que yo los aliviaré a ese Señor. ¿Qué hicieron esos cinco mil hombres más las mujeres y los niños sin contarlo? Fueron. Fueron. Fueron buscando a Jesús. Fueron buscando al que puede quitarte ese cansancio hermano. Fueron buscando. ¿Por qué? Porque iban por el desierto. Ustedes se imaginan el solazo en el desierto hermano. Y multitud. Entre multitud. Si uno solo cuando camina hermano. Está caliente. Ahora imagínate toda la multitud. Junta. No creo que los cinco mil hombres. Hagan andado como ahorita que andamos a seis pies de distancia. Por el distanciamiento social de la pandemia. No creo hermano. Yo imagino todos de montón juntos caminando para llegar a donde estaba Jesús. Imagínate el calorón hermano. Pero ¿quién? Ellos sigan buscando. Vengan a mí los que están cansados. Ellos iban. Ellas sigan buscando. Háganme caso y recibirán buena comida. Ellos sigan buscando la comida. ¿Sabes cuál fue la comida más que le dio el Señor? Esos hombres hermano no se saciaron por la comida material hermano. No se saciaron por la comida material. En ese momento cuando Dios les compartió el pan. Y los pescados hermano. Los sació. De la espiritualidad. De la fe hermano. De creer en Jesús. Por eso dice que sanó enfermos. Sanó. Se apiado. Se compadeció de todos los enfermos. ¿Por qué? Porque esos hombres iban hambriados buscando hacer la voluntad de Dios. Buscando hacerle caso al Señor. Buscando ir para poder vivir. Porque Jesús vino. Y yo vine. Vine. Para darles vida y vida en abundancia. Dice el Señor. Dice nuestro Padre. Ya ve. Que envió a su único Hijo. Para que tengamos vida. La tengamos vida en abundancia. Para vivir. Para que lo escuchemos. Mira que estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre. También como dice el libro del Apocalipsis. El Señor nos invita a esto hermanos. A abrirnos a esa voluntad. Hoy el Señor te invita a hacernos caso. Mira. Me quiero referir al grupo de WhatsApp. Quiero referirme al grupo de WhatsApp. De esta forma hermanos. Este sábado que entra. Primeramente Dios vamos a hacer la vigilia. Mira. La vigilia normalmente. Yo siempre he dicho. Mi esposa me lo ha compartido miles de veces. Una vigilia es. Es. Un momento de oración. De oración por el Señor. Pero muchas veces hacemos una vigilia. Adorando al Señor de diferentes maneras. En esta ocasión. Vamos a adorar al Señor. A glorificar al Señor. A lavar. A darle alabanza a Samaria. A través. De testimonios y temas hermanos. Vamos a empezar. Este sábado que entra. Por medio de la. De la red virtual. Zoom. Vamos a empezar a dar. Vamos a empezar con el rosario. El rosario mamita María. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque vamos a pedir la intercesión. De nuestra madre santísima. Para que obre ella. Para que nos ayude. En todo momento. A llevar a cabo. Esta obra que el Señor está poniendo. Después vamos a hacer el rosario. De la divina. Misericordia. Pidiéndole misericordia a Dios. Por nosotros. Por cada uno de nosotros. Por cada uno de los que van a compartir el tema. Por cada uno de los que vamos a escuchar. Escuchen bien y vivirán. A escuchar bien. Para que Dios abra los oídos. Y escuchemos bien. Penetre aquí. No aquí. Aquí. Penetre aquí hermanos. Y poder vivir hermanos. Y poder empezar a vivir ya. Como Dios manda. En la presencia de Dios. Con fortaleza. Con carisma. Con dones. Con gracia hermanos. Con la gracia de Dios. La palabra que Dios dice. Que mi gracia. Baste. Necesitamos esa gracia hermanos. Porque Dios dijo que no nos bastaba. La gracia de Dios. Entonces necesitamos esa gracia. Esa comida espiritual. Esa comida que el Señor nos quiere compartir. Háganme caso. Y recibirán buena comida. De eso es lo que queremos. Entonces. Vamos a empezar de esa manera. Y después vamos a empezar los temas. Con alabanzas. Vamos a tratar de hacer todo. Como si fuera un. Como si estuvieran haciendo en la iglesia hermanos. Si me entiendes. Como un grupo de oración en la iglesia. Vamos a hacer como un mini retiro. Una vigilia. Que se convierta como en un mini retiro. Porque va a haber testimonios muy buenos. Testimonios que tengan que hablar. O temas que tengan que hablar. Con el alejamiento de los hijos. Vivir lejos de los hijos. Es un tema muy grande. Que vivimos. Ahorita en la actualidad. Muchos padres. Un tema sobre la homosexualidad. En los hijos. Yo creo que muchos se van a identificar. Con este tema. La homosexualidad hermanos. Hoy es triste. Llegar a las escuelas. O a las escuelas en este país. Sobre todo en este país. Y yo creo que es igual en todo el mundo. En este momento. Llegar a las escuelas en este país. Y mirar jovencitos besándose. Jovencitos. Hombres. Besándose. Agarrándose la mano. Con los uños pintados. Con el pelo largo. Y no los estoy juzgando a ellos. Juzgo el pecado. Que están cometiendo. Juzgo la aberración. Que están cometiendo. Entonces. Dios nos ama a todos hermanos. Y yo pienso yo para no amarlos. Yo los amo también. Y me duele esto que estamos pasando. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué pasa esto hermanos? Por el alejamiento de Dios en la vida. Porque no le hemos hecho caso al Señor. Para poder recibir esa buena comida. Que es el buen ejemplo. El testimonio de nosotros. Nuestros hijos están perdidos hermanos. Están perdidos. Están confundidos. Porque como padres no hemos sabido ser esos pastores. Que Dios quiere a nosotros. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho caso a nosotros a Dios. ¿Cómo queremos que nuestros hijos les hagan caso a Dios? Hoy en la actualidad es triste. Y lo he compartido miles de veces. Que llega. He llegado al momento de conocer. Jovencitos. Jovencitos. Que les hablo yo si me preguntan. ¿Y ese quién es? ¿Y ese que tú hablas quién es? Yo nunca había escuchado hablar de Dios. Quiere decir que hay hogares hermanos. Hay hogares que absolutamente nada se habla de Dios. Hay hogares que absolutamente tienen un desconocimiento total. Completo. Desde el más arriba hasta el más chico. Desde el padre hasta el más chico. Dijo que no tienen conocimiento absoluto de Dios hermanos. Y es triste. Es triste hermanos. Porque si los hay. Hay muchos hogares hermanos que están pasando por esta situación. Y es triste. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo caso a Dios. Para recibir la buena comida. Ese impulso. Esa fortaleza. Para levantarnos. Salir y caminar. Y proclamar la grandeza del Señor. Proclamar esa palabra viva al Señor. Entonces eso es lo que Dios está enseñando. A través del grupo de crecimiento espiritual. Ese grupo que Dios nos recomendó. A mí. Al padre Salvador. A mis hermanas del grupo de oración. Y a este inútil servidor. Entonces. Este sábado ya la vigilia hermanos. Entonces a través de este video hermanos. A los hermanos que van a compartir. Un tema. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que te comuniques hoy hermanos. Hoy. A más tardar para mañana conmigo. Todos los que van a compartir temas. O lo que vayan a compartir. El testimonio. O lo que vayan a compartir. Lo que Dios ponga en su corazón. Hermanos. Comuníquense urgentemente conmigo. Para más tardar el día de mañana hermanos. Queremos tener una junta con ustedes. Y para poder arreglar. Como van a ser los tiempos hermanos. Que cada uno de ustedes va a ir compartiendo. Van a ver temas de jovencitos hermanos. Hermanos de YouTube. Que no están en el grupo de WhatsApp. Pero quieren asistir. Quieren asistir. No quieren estar en el grupo de WhatsApp. Pero quisieran asistir. A la reunión virtual de Zoom. O a esa pequeña vigilia. O a ese pequeño mini retiro que vamos a hacer. Hermanos. Mándame un mensaje por medio del YouTube. Y te voy a transmitir el link. Donde se van a poder meter al Zoom. Para si quieres vivir ese momento. También tú hermanos. Van a estar muy buenos los temas. Va a haber jovencitos compartiendo sus testimonios. También de cómo Dios los ha ayudado. Cómo Dios los ha levantado. Yo hago también la invitación a través de este video. Hay dos hermanas en el grupo de WhatsApp. Que sus hijos. Creo que son hijos o hijas. Creo que son niñas. Jovencitas. Niñas pequeñas. De nueve años. Que la iglesia no recomienda que los niños hagan ayuno. Pero que esas niñas. Para gloria y honra de Dios. Dios ha puesto en su corazón ayunar. Quiero que me recuerden. Porque las estoy buscando. No las encuentro hermanas. Ustedes que han hablado conmigo. Han hablado con la hermana Juani. Compartiendo mamás de esas niñas. Compartiéndonos que sus hijas se están ayunando. Porque les motiva ayunar. Porque les motiva a ayunar. Porque quieren. Sienten ese llamado a Dios. Y esto es hermoso hermanos. Háganme caso. Y recibirán buena comida. Esas niñas hermanos. Escucharon y están viviendo este momento. A la gracia de Dios. En la gracia de Dios hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor tocó el corazón de una niña. ¿Tú sabes lo hermoso que es? Que Dios toque el corazón de una niña. Esa niña va a ser alguien grande en el futuro hermanos. Va a ser alguien grande en el futuro. En la vida de Dios. ¿Por qué? Porque si ya de ahorita a esta edad. Escuchas ese llamado de Dios. La mayoría de los santos hermanos. Escucharon el llamado de Dios. Desde que eran niños. Y en el grupo de Whatsapp. Hay dos niñas. Hay dos niñas que están. Que están ayunando hermanos. De seis de la mañana a seis de la tarde. Eso es hermoso hermanos. Hay niñas. Que están. Haciendo el rosario con sus madres. Y están. Encantadísimas. Apenas hace días.